hola gente de youtube cómo están hoy voy a hacer a petición de la petición de spirit comet 21 oficial un saludo para ti hermano pero bueno hoy voy a hacer la review de tan code o rich mixon para para los que saben mucho pero bueno vemos que obviamente es de fireball beach obviamente va a estar hecho en china si nunca he visto un carro de fireball beach hecho en en tailandia vemos que el el logo es como la de una panza o una barriga de auto hecho es casi exactamente el mismo al interior bueno pueden ver y lo hacemos así son exactamente iguales pero bueno por ahí se puede ver tanto en el efecto de arena ahí se puede ver este los patrocinadores que son synergy o spikey phillips carbon cyber o jim brerick con buster o chris roaming y la copa que son ahí se lo puede llegar a apreciar pero vemos que hay como una c y una t y significando las sílabas de tan code acá se lo puede ver el número 36 si no es que me si no me creen pues puede ser por ahí díganme si lo ven enfoca cochinada bueno pues ahí se le puede ver el 3 y el 6 me gusta el efecto como que es un poco más brillante y al mismo tiempo plateado vemos que los rines son como del mismo color solo que acá están más rosas y acá están un poco más rosaditos acá este acá se puede ver el número el de tanco 36 y el de tanco vemos que no tiene una parrilla al igual que al igual que el ritmiker sinceramente me gusta más este el diseño me gusta más ritmiker porque tiene como el efecto burbujeoso y este no sólo tiene como un como unas flechas como por ejemplo por ahí por acá como por acá no se puede llegar a ver tanto por la por el arena pero bueno bueno gente eso fue todo si les gustó denle like y si no no le den like bueno adiós no no